Somos Shela502, suscríbete y deja tu like. Y sin violencia, dice. Borrex, metele el dedo. No funciona, ¿qué más dice? No sé más, estoy nervioso, puta. Fuck, dice. Si lo mantienes presionado, se va a volver pendejo. Se nos murió este hijueputa. Tu mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Uba, baby. ¿Qué putas? ¿Por qué hablas como reggaetonero? Esa noche contigo la pasé bien, oh, pero ya me enteré que te debes a alguien. Y tú fallaste, pero ya es tarde. Oh, pero ya me enteré que te debes a alguien. Y tú fallaste, pero ya es tarde. Maje, ¿qué putas te pasa, Maje? Pensaba que la había olvidado, eh, pero pusieron la canción, eh, que cantamos bien borrachos. Ya perdimos a este hijueputa. Montemos la verga, tal vez funciona. ¿A qué dice que con un pijín se le pasa, oh? Bueno, ya llegó el radiotaxi, y vemos a este Maje. En la disco bailoteo, veo el sobeteo, eh, oh. Eso, perro. ¡Ey! Pueden apurarse, ella va a jugar la diaria. ¡No perdas tiempo, hijueputa! ¿Qué putas le pasamos? Mira, vos solo seguile la corriente de pendejo. Puta, ¿y el taxi? Ahí está parqueado, es VIP. ¡Bebecito! Lo, lo, y nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Este Maje anda verga, ¿verdad? ¡A la puta! ¡Ey! Busca el cuarto. ¡Cuidado, bebecita! El primero que me rebane lo mato a verga, a joder el parque. Me estás jodiendo. ¿Y qué le dijiste vos? ¿Quién te pise, le dije? Ajá. Nos fuimos a los percasos, ¿me entendés? Simón, Simón. Y le dije, si me volvés a llamar peluchito, te vuelvo a montar pija. Y el muy culero me bloqueó de Facebook, Maje, de todos lados. ¡No, Jodas, qué pije, chambre! Y yo todo aburrido acá. Sí, culero. Y viva el Maje, va a decir que te dio pija. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Maje! ¡Oh! ¿Loco? ¿Qué? ¿Ya viste los doblajes de Toy Story? ¿No? ¿No los has visto? ¡No me los puse a pelar, Maje! ¡Qué culero! Maje, qué pedo con tu vida, Maje. Salen todos. ¡Claro que lo ve, hijueputa! ¿Vos crees que yo estoy de actualizado? Bueno, si ya los viste, hacelo como Woody, pues. ¡Dale, dale! ¡Hacelo como Bulla Year! ¡Bulla Year! ¡Yo soy Bulla Year! ¡Decilo de la maleada, pues, hijueputa! A ver si es cierto. Doña, me da una maleada si matiquí y queso para llevar, por favor. ¡Sí, les haces igual! ¡Pero ahora mira esto, hijueputa! ¡Basura! ¡Perro! ¡Hazle, les haces igualito, hijueputa! ¡Hazle como vos, loco, loco, loco! Soy intolerante a lo gustoso. Soy Bulla Year, hijo de puta. ¡Esa mierda! ¡Boca de pija! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te falta algo? ¡Puro ma... ¡No, no, 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 no! ¿Qué te falta algo? ¡Puro maje, vos! ¡Aprendí, cerote! Soy Bulla Year y me gusta la baleada sin todo. ¡Ah, puro pendejo! ¡Qué, qué perro! ¡Siempre voy a la baleada, chido! ¡Ay, maje, te gustó! ¡No, maje, vení, no hagas pendejo! ¡Hagámoslo todo de un solo, mejor! ¡Doña, me da una baleada! ¡Vaya, pedí tu baleada, hijueputa! ¡Ey, ey, buenas! ¿Qué mierda es así? ¡Vean y aprendan, novatos! ¡Soy el Big Boss! ¡Ven! ¡Qué pija, pendejo sos! ¿Cómo vas a decir que sos el Big Boss? ¡Sos un crank, maje! ¡Pija, pija! ¡El único boss es el Seguiridari! ¡B-Y! ¡Sí! ¡Viste, carepija! ¡Maje, tengo miedo! ¡Maje, pareces pendejo! ¡Aquí no es peligroso, cerote! ¡Maje, pero es que a mí me han dicho que aquí tiran flechas, loco! ¡Por la gran...! ¡Ah! ¡Mira, maje! En todos lados es peligroso, loco. ¡Ajá! ¿Y qué más? ¿Y quién quería venir a ver esos culos? ¡Obviamente yo, maje! ¡Entonces déjate mierda! ¡Cerote! Ok, Forky, si querés nos regresamos ya porque sos un pije cagado, culero. ¡Pero habla! ¿Y qué cagada, maje? Nos vamos a perder este gran pijín por tu culpa porque sos un pije cagado y no estás segura de lo que querés. Bueno, quedémonos. ¡Por la gran puta! ¡Decidite! ¡Vos, no encontramos a Forky! Yo arreglo esta mierda. La voy a ir a buscar con este, hijueputa, con este, con esta, con... ¡Ey! ¿Y los culos? Los culos se fueron con Forky. ¿De qué putas hablas? ¿Estás seguro? Yo tengo varias teorías. Vos sabés que él es literalmente basura, ¿verdad? Creo que se fue con los culos y nos dejó botados a todos. ¡Ay, por favor! Si todos sabemos que se me... Fueron con Forky. ¿De qué putas hablas? ¿Estás seguro? Yo tengo varias teorías. Vos sabés que él es literalmente basura, ¿verdad? Creo que se fue con los culos y nos dejó botados a todos. Ay, por favor, si todos sabemos que se me... ¿Por qué sabés? ¿Qué tal le pega a las dos? ¡Valimos, verga! Dejen de hablar mierda a todos. Fijo, fue a comprar cigarros, puta madre. La verdad es que ese maje tampoco fuma, habla mierda. Yo tengo otra teoría. El maje se fue para un putero. O se lo llevaron los chepos. O está en algún chupadero. Vamos a buscarlos todos. ¡Ah! ¡Ay! Creo que es mierda de perro. Espérate, déjame ver, déjame ver. ¿Qué putas es? Sí, es mierda de perro. Eh, le recuerdo que todavía tenemos que seguir buscando a Forky y a los culos. Porque sin los culos no hay pijín. Claro, me decís cuando ya me harté mierda de perro, pendejo. A la próxima visa con tiempo nos jodas, que a veces pija. Mejor busquemos en la otra cuadra, ese maje. ¡Ey, maje! ¡Trixie, por ese pasaje no! ¡Trixie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!